Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. El 10 de julio se aplicaron 336.300 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 50.698.518 dosis. En México se ha vacunado contra COVID-19 a 35.287.821 personas, que representan el 39% de la población mayor de 18 años. En las últimas 24 horas la ocupación hospitalaria se mantiene sin cambios. La disponibilidad de camas generales a nivel nacional es de 77%, mientras que en camas con ventiladores de 81%. La semana epidemiológica número 26 abre con un aumento de 19% de contagios respecto a la semana anterior. La vacunación es segura, gratuita y universal en México y se lleva a cabo con vacunas seguras aprobadas por la COFEPRIS, basándose en estudios y evidencia científica. No hay que bajar la guardia. La pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. Gracias. 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 Gracias.